Pedro Oriol y Joaquín Estevez, ganadores conjuntamente de la final del circuito Madrid Profesionales 2020. Un poco raro, porque al final no se ha podido disputar la segunda jornada por la lluvia, pero bueno, al fin y al cabo, victoria al bolsillo con los dos. Joaquín, empezamos por ti. Una victoria durante el año en el club de campo y al final, pues mira, la victoria de la final también. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad que con sensaciones encontradas, porque hubiera estado bueno definirlo en 36 hoyos, que bueno, es lo que es el torneo, pero a la vez estoy contento porque ayer jugué la verdad que bastante bien, pude llegar a la línea de Pedro de menos cinco y bueno, la verdad que haber empatado con un jugador como Pedro, que bueno, conocido por todos, gran jugador, jugador del Tour, también Jacobo quedó segundo. Meterme entre ellos, la verdad que me pone muy contento. ¿Cómo ha sido el año? Bueno, aparte de esa victoria en el club de campo, ¿cómo han ido de los torneos del circuito Madrid para ti? Bueno, la verdad que hasta antes de la suspensión de todo por el COVID había arrancado bien el año y luego de la vuelta no me fue muy bien y a partir de los torneos de septiembre ya empecé a jugar mejor, la verdad, entrené bastante en agosto y empecé a jugar mejor, pero bueno, la verdad que yo vengo peleando con otras cosas hace dos años y la verdad que, bueno, la verdad que no me lo esperaba porque fueron dos años muy duros a mí por un tema de salud y la verdad que no me esperaba, bueno, la verdad que no me esperaba estar tan recuperado, recuperado 100% no estoy, pero por lo menos hacía mucho que no podía terminar una vuelta de 18. Eso es bien físicamente. Pedro, segunda final consecutiva que te llevas, como decíamos, un poco rara porque da falta 18 huitos, pero lo que importa es que segundo año consecutivo que te llevas a final del circuito, a final de compartida, pero bueno, cuéntanos, que Santander parece ya tu segunda en casa. Sí, la verdad que el año pasado jugué muy bien y este año había empezado también con muy buen pie y nada, contento de defender la victoria del año pasado, darle enhorabuena también a Joaquín por lo que estaba diciendo, que sé por lo que ha pasado estos dos últimos años y no ha sido nada fácil y la verdad que estoy muy contento por él de que haya ganado también, aparte de que también ha demostrado estos últimos años como profesional que es un gran jugador, ha ganado en el Challenge Tour y me alegro mucho por él. Darle la enhorabuena también a Jacobo por haber ganado el ranking y por mi parte, pues eso, muy contento de haber ganado la final, es un año raro y cualquier buena noticia que tenga, pues la cojo con los brazos abiertos, así que contento. ¿Te crees ese regustillo de no haber podido jugar estos últimos hoyos? A ver si Jacobo pinchaba un poco, a ver si podrías darle un poquito de alegrada. Hombre, eso, obviamente, siendo competitivo como soy, pues está en la cabeza, ¿no? Quería jugar hoy, quería ver si, pues podía cogerle a, no sé si podía cogerle a Jacobo o a Toño por el ranking, la verdad, porque no lo había visto ni siquiera la distancia de puntos que me separaba de ellos, pero sí que es verdad que me apetecía jugar la vuelta de hoy y ver qué pasaba y, bueno, pues al final no ha podido ser, la verdad que estaba muy difícil, estaba lloviendo sin parar, los greeners completamente llenos de agua, los bankers y, bueno, pues entiendo también perfectamente la decisión de la federación y una pena que no hayamos podido jugar, pero entendible. Imagino que ya para cerrar, esto es un espaldarazo de cara a los dos champions de España que te vienen ahora, ¿cómo los afrontas? Después de, bueno, una buena vuelta a la de ayer, porque hoy no sabemos qué hubiera pasado, pero menos el 67 de ayer te da el esfuerzo. Sí, bueno, obviamente me quedan dos semanas para preparar estos dos torneos, esta semana pasada la verdad que me la había tomado un poquito de relax después de Italia y el campeonato de España y el plan pues es a partir de mañana pues empezar a preparar bien esos dos torneos y la final del Challenge, que espero jugarla también, eso serían tres semanas seguidas, así que poniendo un poquito hincapié mucho en la preparación física, que me he notado algo flojo este año y bueno, pues poner en, la verdad que lo demás más o menos está en orden, así que ir a ver a mis entrenadores, Edu y Pepín y poner un poquito todo en orden para preparar esos torneos y con mucha ilusión. Muy bien, Joaquín, Pedro, enhorabuena por esta victoria y a defender títulos en 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.